Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la primera sesión del Club Destino Excelencia de Toastmasters. ¿Qué es Toastmasters? Toastmasters es el lugar donde se hacen los líderes. ¿Cómo? Toastmasters tiene toda una plataforma con 12 caminos donde tú puedes fortalecer tus habilidades de oratoria y de liderazgo. Hay 12 caminos, hay unos caminos que son para fortalecer el liderazgo, otros para fortalecer la planeación, para fortalecer la comunicación. Dependiendo de lo que tú quieras, Toastmasters ha diseñado una serie de tareas muy específicas para que tú desarrolles esas habilidades. El día de hoy quiero contarles que tenemos unos cambios en el club. Antes sabíamos tener unos roles de evaluamos improvisados, ese rol se eliminó. También estábamos evaluando, también teníamos una evaluación de escucha, ese rol también se eliminó. Y por eso vamos a incluir un tercer discurso de ahora en adelante en las sesiones. Adicionalmente, quiero invitarlos a todos a que silencien su micrófono después de cualquier intervención para que no escuchemos ruido de fondo y no interrumpir la sesión. Bueno, invito a todas las personas que coloquen, que se renombren como el rol que tienen esta noche. Los invitados pueden colocar una I, slash su nombre. Los socios pues pueden colocar su rol con su nombre, ya todos lo sabemos. Invito a todos también a prender su cámara para que podamos verlos, podamos conocerlos. Es importante enlazar a hacer ruedo, no solamente ver, sino también dejar que te vean, perderle ese miedo, hacer visto, que también es importante en el tema de oratoria. Con todos estos nuevos informes, le doy paso a nuestro querido Toast Mantra. ¡Cata, buenas noches! John, adelante John, correcto. Muchas gracias, Cata. No, no pasa nada, todo está bien. Es la energía, el primer momento siempre es igual. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Buenas noches a nuestros socios e invitados. Esperamos que pasen una noche maravillosa con estos maravillosos y espectaculares discursos preparados. Y con cada una de las secciones que hoy vamos a poner en la mesa y en este banquete tan delicioso que es la oratoria. Para mí es importante volver a comenzar algo que me apasiona y es poder hablar desde las experiencias vividas y de las experiencias, algunas buenas y no tan buenas. Pero sobre todo de escuchar, de escuchar cada uno de los mensajes que de alguna forma nos quieren transmitir. De igual forma quiero darle la gran bienvenida a Marilo, una nueva socia, y la re bienvenida a Fernanda Camacho, quienes volvieron a estar. Bueno, Marilo es nueva, no está por acá. Marilo, Marilo, Marilo. No la veo conectada. Bueno, lo siento, no la veo conectada. Ah, sí, sí, Marilo. Hola, Marilo. Sí, qué pena. Se me desubica aquí. Bienvenida, Marilo. Gracias por creer en el club. Buenas noches. Y a Marilo Fernanda nuevamente teniéndola acá, dando un pequeño receso, pero eso es muy importante. A veces tenemos que hacer ciertos cambios. El tiempo no nos da y es muy importante tomar ciertos cambios para poder llegar a lograr hacer lo que realmente queremos hacer. Bienvenidos a todos y obviamente a nuestros socios antiguos que siguen acá y a nuestros invitados, tanto de otros clubes como de otros lugares que han venido por diferentes medios, plataformas, referidos, todo eso. Aquí lo más importante para mí como presidente es la diversión. Que la diversión genera en la memoria estados muy, muy placenteros. Cuando nos divertimos, eso nos va a generar recordación de cada uno de los momentos que tenemos. Entonces es importante para nosotros que nos divirtamos. También hay otro estilo de recordación, como los momentos amargos, los momentos fuertes. Y aunque aquí no tenemos esos momentos amargos o fuertes o traumáticos, sí tenemos cosas que se van quedando porque a veces creemos, de alguna manera, que pronto sabemos mucho, pero cuando empezamos a escuchar a todos nosotros aprendemos muchísimo más. Entonces les doy la bienvenida. Espero que disfruten esta noche y que sea un 2021 excelente para cada uno de ustedes en sus hogares, en sus familias y sobre todo aquí en nuestro Club de Excelencia. Y pero para eso hoy tenemos a una gran persona que nos va a dirigir esta sesión. Una maravillosa sesión que va a ser comandada, guiada, timoneada por el señor Morseis Artigas, a quien le pido un fuerte aplauso. Que tenga muchos éxitos esta noche, Moisés. Gracias, John. Señores, bienvenidos. Bienvenidos a Toastmaster. Bienvenidos a este lindo espacio que todos los miércoles nos regalamos. Y esta linda oportunidad que todos nos damos para mejorar en esto que se llama oratoria. Sí, en esto que se llama comunicar, en esto que se llama compartir un mensaje, persuadir, conmover. Bienvenidos, feliz año a todos, espero que hayan tenido y hayan recargado sus baterías en diciembre para que este año escriban sus mejores discursos, interpreten sus mejores discursos y los disfrutemos de acá. Muy bien. Hoy tenemos una gran sesión, ¿sí? Tenemos tres discursos, tenemos un poco de improvisados también. Tenemos muchas cosas, pero antes de entrar en materia y antes de presentarles a la batería de evaluadores que hoy nos va a estar acompañando y va a estar atentos a cada detalle del desarrollo de esta sesión, quiero presentarles a una persona que en cuatro minutos nos va a decir, esto es un espacio para, vamos a decir, un espacio conceptual para crecer como oradores, ¿sí? Nosotros lo llamamos el discurso educativo. Entonces, sin más preámbulos, Mónica, bienvenida. Recibámosla con un fuerte aplauso, Mónica Acevedo, adelante. Muchísimas gracias. Tengo mi imagen en un lado porque me está fallando la del computador, pensé que me habían arreglado, pero no. Sin embargo, estoy feliz, estoy feliz de abrir este primer discurso educativo del 2020 con esta opción, este tema tan maravilloso que les vengo a compartir el día de hoy. Permítanme un momento aquí. ¿Están viendo mi cámara? ¿Me pueden confirmar? Sí. Pero no me deja, no me quité ese icono, permítanme. Ah, ya. Ya, ahora sí yo puedo presentar. Perfecto. Cuando Ulises partió a la guerra de Troya, dejó a su hijo Telémaco muy pequeño y sabía que posiblemente durante muchos años no lo iba a poder ver. Así que le encargó a su gran amigo mentor su educación y su formación como nombre. Desde entonces, en la humanidad hemos visto esas figuras donde siempre hay una relación, este vínculo entre dos, donde uno quiere aprender, tiene mucho que construir, y el otro tiene el conocimiento y la posibilidad. Pues Toastmaster no es ajeno a esto mismo y se vale de este instrumento, la mentoría, para ayudar a todos sus socios a ser mejores en el aspecto que consideren, oratoria, liderazgo y la misma vida. Así que comencemos definiendo qué es un mentor, cómo es, qué hace. Y como se hace en una oración, podemos hablar de sustantivo, adjetivo y verbo. Un mentor es un modelo, una guía, apoyo y un soporte que está dispuesto, es paciente, es retador, asertivo en sus consejos y está preparado. Una persona que escucha, establece objetivos, acompaña, hace seguimiento, motiva, patrocina y muchísimas cosas más. Es muy normal entender esta relación como algo de superioridad, donde alguien que tiene la autoridad por su conocimiento debe ser buscado y de pronto concede y jala al discípulo a que se vuelva de su nivel. Sin embargo, es preferible verlo al revés, donde el discípulo es el centro de atracción y es el mentor el que pone a su servicio el tiempo, disposición, conocimiento e incluso muchas veces lo busca y hasta lo empuja para crecer. Yo les propongo esta forma en Isóceles, donde todos estamos en las mismas condiciones porque puedo ser mentor de un tema que conozco hacia un lado, pero de pronto discípulo hacia otro. No hay enemigo pequeño ni hay que subestimar. Todos tenemos algo que enseñar, algo que aprender. Esto es muy importante, es que hay unos ciertos bloqueos que no permiten que en nuestra relación crezcamos, les saquemos el jugo, como lo decimos coloquialmente. Así que oído abierto, mente abierta y yo creo que de pronto nos identificamos más de uno como mentor o como discípulo con esos temas. Por ejemplo, la disparidad, uno más grandote y otro pequeñito o yo tengo más títulos porque me va a enseñar o la edad, es que esto es como menor que va a ser mi mentor. O es que eso yo ya lo sé, o yo puedo solo, no necesito ayuda. O si quiere aprender, que me busque, ¿no? Muchas veces la inseguridad, es que a mí me da pena preguntarle. Es que yo no sé qué enseñar, o no tengo, no sé, o es que no quiero ser como tan intenso, mejor no pregunto, ¿cierto? Podemos estar perdiendo algo bueno. O la organización, es que no hay tiempo, o no coincidimos, o sea que mañana le digo, o mañana pregunto, o después, y pasa el tiempo y no avanzamos. Y muchas veces es que no encontramos en qué me beneficia a mí dedicar ese tiempo. Eso no es malo, simplemente es que no estamos preparados todavía o no es el momento. Este artículo no se lo voy a leer, pero quiero invitarlos. En la página de Todos Máser hay muchísima información interesantísima de gente que ha hecho un recorrido y que nos puede enseñar. Los invito a que entremos, busquemos esta información y nos nutramos de ello. Pero como todo gran poder trae consigo una gran responsabilidad, como diría el tío Ben, es importante estar preparado. Para ser mentor, primero hay que definir tus objetivos, tus intereses, por qué quieres ser mentor, y muy importante, qué preparación requieres para lograrlo. Así que Todos Máser no te deja solo. En el segundo nivel del camino que tú escojas, el último proyecto se llama Introducción a la Tutoría. Y es el primer acercamiento que tenemos a este tema y nuestra reflexión de cómo hemos sido como discípulos. Después que hemos pasado ese proyecto, ese nivel, a todos, y tal vez no nos hemos enterado, se nos habilita en la parte de abajo de nuestra página Aprendizaje Sugerido. Y está la oportunidad de tomar el programa mentor de Padways. Cuando tú le das lanzamiento, se habilita paralelo el camino que tienes y puedes empezar a trabajar este proyecto, que realmente es un solo nivel y que trae varios temas donde tú vas a poder aprender de esta gran experiencia. Comenzando con una encuesta inicial, un instrumento que te ayuda a definir esos objetivos, ese interés y esa capacitación o preparación que requieres. Como bonus track, les comento, en el gran proyecto de ser Todos Máser distinguido, los que vemos esto como algo a largo plazo, ser mentor es algo muy importante. Recuerda que eres maestro de lo que has vivido, artesano de lo que estás viviendo, y aprendiz de lo que vivirás. Todos Máser, muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias a ti, Mónica. Como habíamos dicho, estos cuatro minutos de lo que nosotros llamamos discurso educativo es eso. Son píldoras conceptuales para volvernos mejores oradores. Y en este caso, Mónica nos trajo ese lindo tema de ser mentor. Y no solamente hizo un recordatorio conceptual de cómo Todos Máser concibe un mentor, sino que nos mostró el camino para que lo hagamos en el Pathways nosotros. Gracias, Mónica. El Pathways es muy poderoso y cada dato que nos dan para seguirlo disfrutando es bien recibido. Muy bien. Avancemos con nuestra agenda de hoy. Una agenda apretada. No tenemos mucho tiempo. Todo lo que, en general, todo lo que no se mide y todo lo que no se evalúa no mejora. Por supuesto que si nosotros queremos mejorar como oradores, tenemos que evaluarnos. Y para eso tenemos una caballería hoy especializada en evaluación, comandada por nuestro evaluador general, que es John Rubio. Adelante, para que nos presentes a tu equipo. Te quería decir, John, que muletillas, Alejandro, está con nosotros. Así que gracias, Cata. Pero ya, muchas gracias por tu disposición. Bien. Muchas gracias, Moises. Bueno, es importante, como decía nuestro Todos Máser, evaluar. Y evaluamos desde nuestro propio punto de vista, nuestro propio punto de conocimientos y, sobre todo, desde el amor. Siempre lo hemos hecho así. Creo que ese es el gran resultado de tener un club tan maravilloso como el Grupo Destino Excelencia. Pero para esto se necesita de todo un equipo, como en sus casas, organizaciones, empresas. Y acá también tenemos un gran equipo. Entonces, esta noche cuento con la colaboración de tres personas, las cuales voy a ir presentando de acuerdo a su rol. La primera persona es nuestro rol del tiempo. Para esto quiero invitar a María Fernanda Camacho, que nos cuente de qué se trata este rol, cómo lo vas a evaluar y nos des tus puntos de vista. Bienvenida, María. Buenas noches. Esta noche me corresponde el rol de tiempo. Soy responsable de que hagamos uso adecuado de este. Para ello, utilizaremos al mejor estilo de un semáforo, los colores verde, amarillo y rojo. Entonces, para nuestros oradores, el verde es cuando estamos próximos a que se termine dos minutos. Utilizaremos el color verde, que lo utilizaré en mi fondo de pantalla. Y acá lo podrán ver. Entonces, les recomiendo que fijen la pantalla para que estén pendientes de sus tiempos. Luego, utilizaremos el color amarillo cuando falte un minuto. Y cuando se les termine el tiempo, les corresponderá el color rojo. Y tendrán luego 15 segundos de gracia, los cuales haremos uso del color azul. Y al final les daré mis comentarios frente al uso que tengamos del tiempo en general. María Fernanda, gracias por darnos el rol del tiempo. Ahora quiero invitar a nuestro amigo Alejandro García con el rol de muletillas. ¿Te suena? Estas son muletillas orales, pero también tenemos muletillas corporales. Por ejemplo, cuando me tocó el cabrón o en términos generales, cuando hago algún movimiento de manera repetitiva. Si nosotros utilizamos las muletillas en el discurso de manera ocasional, está bien, es natural. Pero si lo hacemos de manera recurrente, da de falta de conocimiento. Así que vamos a hacer lo siguiente. Al final de esta sesión voy a mencionar cuál fue esa muletilla que más fue nombrada durante toda la noche. Y adicional, te voy a dar unas recomendaciones para que entre todos podamos mejorar. Gracias Alejandro y espero que tengas un excelente reporte al final de la sesión. Y terminamos con nuestro rol de gramática. Eso quiero invitar a Gabriel Martínez, quien va a ser el evaluador. Disculpen. Gabo, si estás hablando, no te escuchamos. Sí, qué pena que estoy con problemas logísticos ya solucionados. El rol de gramática consiste en estar atento al correcto uso del lenguaje de parte de todos los participantes en la sesión de hoy. En especial los oradores, pero también todas las intervenciones de los demás participantes, incluyendo la sesión de improvisados. Adicionalmente, mi rol está en la obligación de definir una palabra para usar en la sesión. Cada vez que las personas utilizan esa palabra, se habla de manera virtual para indicar que se utilizó esa palabra. La palabra de la noche es bonomía, que es un nombre femenino, ya que termina en la palabra en A, más no es su significado. Su significado viene de la palabra bonomía del francés, que es bon, bueno, y homme, hombre. Entonces, un primer significado sería buen hombre. Pero un significado más detallado es afabilidad, sencillez, bondad, honradez en el carácter y en el comportamiento. Y un ejemplo del uso de esta palabra es el siguiente. Admiro entre los habitantes de estos lejanos parajes, esa lealtad, esa sencillez de este carácter. Adriel, muchas gracias por la explicación que tenemos hoy. Discúlpame que sea tan riguroso. Vamos a iniciar este año con el rigor, pero desde la... Muchas gracias y bueno, ahí por el chat puede seguir dándonos las explicaciones debidas de la palabra de la noche. El rol, estos roles lo que acompañan es a los oradores y al final de cada discurso regularmente hacemos la mesa. No sé, Moisés, cómo lo vas a dirigir hoy, pero este es mi grupo de trabajo y espero que esta noche sea lo mejor para cada uno de ustedes. Muchas gracias y bueno, estaremos dando los reportes de acuerdo a tu destinación, Moisés. Gracias a ti, evaluador general John y a toda la mesa de evaluación. Quiero invitarle a Gabriel a que deje de compartir pantalla. Quiero pedirles algo. Hoy es una sesión muy especial. Somos 33 personas que estamos acá y los oradores, los tres oradores que vamos a presentar hoy, quieren ver 33 rostros en su monitor, ¿no? Entonces, los que puedan, los que puedan, por favor, frendan sus cámaras. Los oradores van a estar dándonos su discurso y ellos nos van a ver a todos en mosaico, ¿no? Entonces pueden ver de alguna manera nuestras expresiones y eso alimenta, ¿no? Eso alimenta el rol y el desempeño del discurso. Continuemos. Señores, sección de discursos improvisados. Antes de presentar a nuestro primer orador de la noche, quiero invitar a su evaluador, Sergio Maecha, una gran persona, un distinguido miembro de este club, para que nos diga, Sergio, ¿cuáles son los objetivos del siguiente evaluador? Gracias, Moisés, y bienvenidos a todos a los discursos preparados. En estos momentos vamos a ver tres personas maravillosas que van a empezar a dar sus discursos. Y yo les voy a hablar de una muy especial que va a dar su rompehielos. Y el rompehielos es ese primer discurso que todas las personas dan en Toastmaster cuando inician su camino. ¿Por qué se llama así? Porque es la manera de romper el hielo, lanzarse al ruedo y presentarse ante todos sus compañeros de Toastmaster y los propios invitados. ¿Cuál es la idea con el rompehielos? Tiene cuatro o seis minutos para presentarse, contar quién es, qué quiere hacer en Toastmaster y algún reto o algún objetivo específico que tenga esa persona. Para eso vamos a evaluar qué aspectos positivos trae y qué oportunidades de mejora podemos encontrar para potencializar su capacidad de oratoria. Con esto he hecho los mejores deseos al siguiente orador. Gracias, Sergio. Con el título, escuchen bien, mi primer viaje. La siguiente oradora, como dice el evaluador, está iniciando su paso por Toastmaster y hoy nos va a presentar su primer discurso. Démosle la bienvenida a Mariloy Saloa. Bienvenida, adelante. Yo la vi hace poquito, Mariló. No te veo. Hola, ¿me escuchan bien y me oyen bien? Perfecto. Sí. Vale. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Mariló Isaola. Gracias, Moisés, por presentarme. Bueno, les comento que estoy en Toastmaster por dos razones en particular. Una, porque la empresa nos lo ha pedido, a varias personas donde trabajamos, nos ha pedido que saquemos certificados en Toastmaster y pues para mejorar nuestras capacidades de oratoria, de presentaciones, etcétera. Y bueno, para mí es algo también muy importante, ¿no? Porque en toda mi carrera profesional siempre me he preocupado por mejorar mis habilidades de oratoria y de comunicadora. Es algo que me encanta, así que yo creo que voy a disfrutar muchísimo de tiempo con ustedes. Me encanta estar con ustedes. Aprovecho para darles las gracias a David, a Sergio, a Mónica, por haberme ayudado a estar acá. La verdad, me resultó un poquito complicado entrar en Toastmaster. No entendía muy bien la web. Hasta que logré hablar con ustedes y ya se hizo la luz. Entonces, estoy súper contenta de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Entonces, les cuento. Soy oriunda del País Vasco. El País Vasco está al norte de España. Y yo me casé hace muchos años con un colombiano y me vine a vivir a Colombia. Y aquí en Colombia tuve mis dos hijos. Aquí yo hice mi carrera. Yo estudié en el Politécnico Francolombiano, Administración y Gestión de Sistemas. Y aquí me quedo. Llevo ya 28 años, entre varias idas y vueltas. Y por aquí ando. Entonces, actualmente estoy trabajando en una empresa de tecnología. De hecho, casi todos mis trabajos han sido en empresas de tecnología. Y compagino mucho lo que es mi trabajo con lo que es mi vida privada. Entonces, yo toda la vida había vivido en la ciudad. Porque toda la vida había vivido en la ciudad. Así que un día dije, me voy para el campo. Y me vine para la calera. Entonces, yo vivo en una zona bastante retirada, entre montañas. Tengo cuatro perros. Vivo en una finca. Y acá soy muy feliz. Me encanta mi vida en la naturaleza. Yo amo la naturaleza toda la vida desde que era pequeña. Me gustaba el campo. Me gustaban los animales. Me gustaba disfrutar del aire libre. Y de todo lo que uno puede hacer. Y de conocer, ¿no? En la naturaleza. Me encanta. Soy vegetariana. Tengo mi huerta. Yo cultivo mis propios alimentos. No todo. Hay cosas que tengo que comprar, por supuesto. Pero cultivo muchos alimentos. Tengo mi jardín. Entonces, me gusta mucho cultivar, cuidar el jardín, cuidar a mis perros. Tengo cuatro. No sé si ya lo había dicho. Yo tengo cuatro perritos. Me gusta sentarme y contemplar cómo transcurre la vida en el día a día en el sitio donde yo vivo. No se imaginan la riqueza y la cantidad de animales que rondan por estos sitios, ¿no? Y que yo soy feliz contemplándolos. Esa es mi forma de meditar. Dedicarme a la contemplación en mis ratos libres. También me gusta leer. Me gustan las estrellas. Me gusta la astronomía. Me gusta la música. Me gusta compartir con mis seres queridos. Sobre todo con mis hijos. Entonces, la verdad es que he llegado a un punto en mi vida en que compagino mi vida privada con mi vida laboral de una forma que me ha permitido equilibrarme. En el sentido de que tengo mi parte tecnológica, que es la que me permite pagar el alquiler. Y todo lo que necesito a nivel físico, material, y luego mi vida privada, que es la que me alimenta el alma. Y con esa mezcla he logrado un equilibrio en el que estoy muy feliz y en el cual quiero permanecer, quiero seguir viviendo en el campo. Además de eso, de que me gusta vivir en el campo, cuando he viajado, la verdad es que he viajado bastante. He conocido muchos países, he conocido, he vivido en muchos países, he vivido en muchas ciudades. Y cuando tengo que viajar a algún país nuevo, que no conozco, me preocupo mucho por conocer ese país, por entender a la gente, saber quiénes son, saber cómo me debo, cómo es la forma ideal de comportarse, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se deben hacer. Amo la buenomía de la gente del campo. He encontrado que en todas partes a las que he ido, la gente del campo tiene esa cualidad de buenomía, ¿no? Son personas nobles, buenas, sanas, hablo en general, y es una de las cosas que me encanta, ¿no? Entender la gente del campo y entender su entorno geográfico, su entorno, bueno, el entorno histórico de todos los países a los que voy. Y cuando voy, sí, me gusta investigar porque me parece que es muy importante. Listo. Entonces, yo les he contado lo más importante que les tenía que contar hoy. Agradezco mucho este espacio, de verdad. Muchas gracias por su tiempo. Les mando un abrazo a todos y que tengan muy buenas noches. Por aquí nos saliremos viendo. Así que, por ahora, buenas noches. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Gracias a ti, Mariló, gracias a ti. Toastmaster es una familia. Y a la familia uno le cuenta cosas personales. Mariló, aprecio mucho que nos hayas contado un poco de tu vida. Fascinante, ¿sí? Pero fascinante también va a ser tu primera evaluación en Toastmaster a cargo de Sergio Maechas. Sergio, adelante. Gracias, Moisés, y gracias, Mariló, por este primer discurso. Quiero que ahora sea el micrófono y me digas en una palabra. ¿Cómo te sentiste? Muy bien. Muy bien. Me encanta eso. Esta es la actitud que necesitamos para empezar nuestro camino en Toastmaster. Te voy a dar la evaluación y vi varios aspectos positivos que me gustaron mucho. Mirabas bastante a la cámara y eso es algo que al principio nos cuesta realizar. En este entorno virtual estamos acostumbrados a buscar ojos, pero tú mirabas a la cámara. De vez en cuando bajabas la mirada tratando de acordarte, o no sé si tenías notas, pero no importa. Estabas mirando a la cámara y eso es un primer punto a rescatar. Nos contaste tu historia personal, cumpliste el objetivo de este proyecto que era conocer, creo que todos conocimos a Mariló, que le gusta, que le apasiona, que le emociona. Y hay muchas cositas que varias personas pueden compartir de aquí en adelante contigo. Ese objetivo quedó cumplido. Me gustó mucho cuando hablabas de las cosas que amabas, porque dijiste, amo la naturaleza y se te ilumina el rostro. Cuando decimos cosas que nos gustan mucho, cambiamos nuestra corporalidad y eso lo vas a aprender de aquí en adelante. Centrarte en eso me encantó. Usaste la palabra de la noche y eso me pareció espectacular. No sé si lo habías preparado previamente o escuchaste la palabra y tuviste la capacidad de introducirla en tu discurso. Dime. Lo preparé. Lo preparé. Perfecto, eso me gusta. Ahorita, oportunidades de mejora. Hacer pruebas de sonido antes de empezar, porque cuando el Toastmaster de la noche o el presentador en el momento en que te anuncian el escenario, todos estamos pendientes a ver quién es Mariló y quién van a presentar. Pero cuando tú llegas a decir, me escuchan, sí, dos, pierdes unos segundos. Y recordemos que las personas tienen cinco segundos de atención y ya en esos momentos alguien pudo bajar la mirada y ver el celular. Entonces ahí perdimos oportunidades para impactar a nuestro público. Te recomiendo que uses un fondo neutro porque en esta virtualidad tendemos a mirar todo lo que hay alrededor tuyo. Yo estaba fijándome en la lámpara que estaba atrás y estaba mirando si era un cuadro, una cortina. Te recomiendo que busquemos un fondo neutro para que no nos distraigamos y nos fijemos en ti. Me pareció que tu introducción fue larga, muchos agradecimientos. Realmente el discurso era, queríamos conocerte no tanto en este traje a ti, aquí. Pudiste haber escogido esos agradecimientos para darlos al final, como conclusión. Tener en cuenta eso, la introducción me pareció bastante larga. Aquí vas a aprender algo muy chévere y es a tener un hilo conductor para contar historias. Si bien nos contaste tu historia, faltaba algo que englobara todo. Eso lo vas a aprender acá, son discursos circulares, como lo llamamos. También tenemos taller para contar historias. Y vas a aprender cómo tener al público con una curiosidad que te escucha desde el principio hasta el final. Eso lo vas a aprender acá. Y vamos a aprovechar que tienes un mentor. No te contactaste conmigo con anterioridad, entonces te recomiendo que aproveches el mentor, envíes el discurso y podamos hacer todas estas observaciones previamente para que aquí llegues con más objetivos cumplidos. Y lo último que te tengo que decir, me gustó tu voz, tienes una voz cálida y aquí vas a aprender a utilizar tono, volumen y ritmo. Muchas gracias, Marilo. Muchas gracias, Sergio, por tus comentarios. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias de nuevo, Marilo. Y ahí está nuestro primer discurso de este 2021. Pero vamos a avanzar. Tenemos más esta noche. Antes de presentar a nuestro segundo orador, quiero preguntarle al evaluador de este segundo orador, David Flores. No, David Flores no, Paulina Escobar. Paulina Escobar. Paulina, ¿cuáles son los objetivos de el segundo discurso, el siguiente orador? Hola, buenas noches con todos. Claro que sí. El siguiente orador tomó el camino de pilares de destino excelencia, que es la primera etapa del camino para convertirse en un buen orador. Este orador tiene el objetivo de estructurar bien el discurso, es decir, tiene que incluir una introducción, un desarrollo y una conclusión. Es del primer nivel. Le deseo todos los éxitos. Gracias, Paulina. El siguiente orador se unió a Toastmaster para mejorar sus habilidades en comunicación. Y hoy nos lo va a demostrar con su discurso la revolución del incertidumbre. Bienvenido, Manuel Ordóñez. Un aplauso. Lo único constante es el cambio. Heráclito de Éfeso. Un postulado emitido hace aproximadamente más de 2.500 años. Hola a todos. Buenas noches. Toastmaster, apreciados socios e invitados. Agradezco especialmente a Paulina Escobar por ser la evaluadora de mi discurso y por sus valiosos aportes. Desde tiempos prehistóricos, el hombre ha sentido incertidumbre. Los nómadas, la vida ligada a la alimentación, a la casa y por ende a la subsistencia de nuestra especie. Nuestro cerebro está concebido para estar siempre en estado de alerta y de supervivencia. Esto es muy bueno, pero también es muy malo y ha hecho que la especie humana haya podido sobrevivir y hayamos podido evolucionar. Lo malo es que frente a ideas disruptivas o ideas innovadoras, creamos una gran resistencia. Y esa resistencia nos limita frente a las transformaciones y lastimosamente existe otra gran verdad. Si no nos adaptamos al cambio, vamos a ir quedando cada vez más relegados o vamos a terminar condenados a desaparecer. En este momento histórico que estamos viviendo nosotros como humanidad, el que nos encontramos actualmente en esta pandemia mundial, lo quise llamar la revolución de la incertidumbre. Específicamente, a veces, tengo la impresión de que todo está totalmente desordenado y está cambiando muy rápidamente. Tanto así que hemos acuñado términos como reinvención, nueva normalidad, etc. Estamos en un momento de la incertidumbre en el que no alcanzamos a comprender hoy los cambios que van a suceder mañana, tampoco a dimensionarlos en su forma en que se están produciendo, ya que son rápidos, son volátiles y no hay certezas hasta el momento absolutas. Pero yo no lo veo como algo negativo, sino todo lo contrario. Deberíamos aprovechar este momento para mirar hacia adentro e identificar cuántas cosas se están modificando para el bien, para interpretar hacia dónde vamos y de qué manera podemos afrontarlo. El ser humano y nosotros específicamente a diario vivimos nuestras propias revoluciones y están llenas en familia, en lo laboral, de muchas incertidumbres y no han sido interpretadas a veces para mejorar, sino que lo vemos que estamos empeorando. Y para eso les quiero contar una historia. A finales del siglo XVIII, específicamente en el sur de Londres, en una fábrica textil llega una de las primeras máquinas de vapor. En ese momento hay 350 despidos masivos que históricamente se llamó la primera revolución industrial, pero esos empleados le llamaron la primera crisis industrial. Y en esta pandemia, en esta crisis, no es la excepción. Lo vamos de pronto a mirar como algo que nos cuesta entender, que nos cuesta digerir y mucho más que nos cuesta aceptar. Lo podemos comparar con un volcán que estuvo dormido por más de 2.000 años y nosotros estábamos viviendo a la orilla, a la ladera. Y desde lejos nos pusimos a salvo y nos resguardamos en nuestros hogares. Y vimos cómo hizo boom y erupcionó en ese momento. ¿Qué podemos captar o entender de este momento? que tenemos una historia para contar, que tenemos que aprovechar el cambio a nuestro favor, que tenemos que mirar la resiliencia como una oportunidad. Y para eso quiero compartirles en este momento tres claves para afrontar esa revolución que he llamado de la incertidumbre. y especialmente algunas personas especialistas lo llaman como la revolución 5.0. El primer tic o la primera idea que quiero dejar es la innovación, herramienta que tenemos que aprovechar para gestionar todos los cambios que se están presentando en la actualidad, verla como una ventaja a nuestro favor y como un diferencial en la historia en relación de que tenemos tecnología que nos permite avanzar, que nos permite aceptar los cambios y les puedo asegurar que si no aceptamos los cambios vamos a quedar atrás, vamos a quedar relegados. al igual que sucede con una cometa para poder elevarse, entre más fuerte sea el viento que sopla en contra, más alto se va a poder elevar. El llamado a la acción es a buscar ese viento en contra y buscar las ventajas para afrontar este preciso momento histórico que estamos viviendo. Es una crisis que podíamos llamar de pronto incertidumbre cuando una sociedad como la nuestra, como la colombiana y acuño una palabra que es muy de nuestra, que es berraquera donde los colombianos sacamos lo mejor que tenemos. El segundo es la gestión de la incertidumbre para mantenernos alerta como nuestros antepasados. Nos podemos mantener en aprendizaje constante y es lo que nos ha enseñado actualmente la pandemia. Abrazar la pandemia como un detonante que nos permitió unirnos en familia como sociedad y como país con un propósito común que fue encontrar una vacuna que nos permite sobrevivir como individuos. Y finalmente contarles de la flexibilidad que también nos permite estar en aprendizaje constante, cambiar de paradigma y tener una mentalidad totalmente abierta que se consigue a través de la digitalización y de la tecnología que nos permitirá avanzar como sociedad y como país. Los voy a invitar ahora a que hagamos un viaje imaginario exactamente al 2050. En ese tiempo, dentro de 29 años, estoy seguro que habrán máquinas y que habrán robots que tendrán inteligencia artificial y que no se equivocarán. Ese momento llegará y se producirá. Habrá una niña exactamente de 8 años y un padre que para ese tiempo será un abuelo aproximadamente de 80 años y un robot que le daremos el nombre de Sapiens que será extremadamente sabio y que no fallará a ninguna pregunta. La niña le hace una pregunta al abuelo. ¿Cómo hago? ¿Señor? Muchas gracias. El tiempo se acabó. Muchas gracias. Estuvo muy interesante la revolución de la incertidumbre. Y quiero escuchar al evaluador, a tu evaluadora, Paulina. Paulina, ¿cómo le fue a Manuel en su discurso? Cuéntanos. Gracias, Moisés. Bueno, Manuel, cuéntame en una palabra cómo te sentiste en este primer discurso. Muy bien, me sentí pues más tranquilo de acuerdo a las observaciones que me habían hecho en el primero que fue en el rompehielo, pues me habían dicho que me pusiera de pie, que esta vez lo hiciera de pie, pues me costó un poco por la logística que tuve que montar acá en la casa, pero pues con confianza. Ok, bueno, me llevo dos palabras que me acabas de decir. Confianza y logística. Te voy a hablar de la confianza. Veo que preparaste tu discurso, hubo estructura, hubo una introducción, un desarrollo que tenía dos partes, sobre todo la primera la entendí como esa similitud en las revoluciones de nuestra historia, y la segunda ya nos daba tips y claves para poder afrontar este tipo de crisis. Al final, te faltó el tiempo, por favor, tiempo, cuéntanos cuánto fue el tiempo de la intervención de Manuel. Siete minutos cincuenta y nueve segundos. Perfecto, entonces, ahí hay puntos de mejora, es decir, te sentí seguro y confiado del discurso y la estructura, punto de mejora, práctica para que puedas ajustar tu discurso a siete minutos. Otro punto importante es el tema de la logística, como bien lo dices, se vio y se evidenció en tu fondo virtual problemas el momento en el que te acercabas o alejabas de la cámara, entonces, hubo momentos en donde el cuerpo desaparecía, ¿no? Entonces, buscar un sitio posiblemente para que no puedas usar este fondo virtual y podamos ver un sitio plano y que puedas practicar esa relación de distancia entre nosotros. Muletillas, vi un baile y un manejo de la parte superior hacia arriba de tus manos muy repetitivo, trata de moverlas un poco más, de mover los codos, eso le va a dar dinamismo. Te felicito por el tema de la variabilidad vocal, creo que puedes mejorarlo, pero estás en buen camino, se te entendió muy bien, el mensaje fue claro y por último quiero decirte que la estructura del discurso ahora es un reto más y es planeemos un mejor cierre, acortemos un poco y llevemos esa invitación al público y a la audiencia a tomar acción. Eso es todo, felicitaciones y un honor ser tu evaluadora. A todos, gracias, gracias Paulina. Gracias Paulina. ¿Cómo estamos señores? ¿Cómo estamos? Este ha sido el segundo discurso de este año 2021 y los he visto, he visto sus rostros, somos bastantes, entonces tenemos dos páginas de Zoom y les guardamos para el final un discurso del nivel 3. Antes de introducir al orador y decirles cuál es el título de este discurso y quiero invitar ahora sí a David Flores. David, ¿cuáles son los objetivos del discurso? Ah, ya te vi David, ya te vi. Estás en mi grupo, ¿no? Muy bien. Gracias Moisés. Tengo el gusto de presentar un socio que ha venido haciendo una trayectoria muy importante en el desarrollo del liderazgo. Hoy él va a presentar su discurso 3 del nivel 3 y el objetivo de este proyecto es que el socio pueda incluir en su discurso una historia y esa historia puede ser ficción, puede ser una historia personal o puede ser una creatividad propia o tal como lo va a hacer hoy nos trae un espectacular mensaje que no solamente va a ser un discurso sino que va a dejarnos una enseñanza, una motivación. Él, con su característica de entrenador, nos trae este valiosísimo ejemplo. Le deseo a nuestro orador el éxito total en su presentación. La transformación del águila es el título del discurso de una persona que está en constante incomodidad. Vémosle la bienvenida a mi buen amigo Diego Reyes. Diego, bienvenido. Bienvenido. marzo del 2020 ocho de la noche y hablaba yo con una persona y llegamos al punto sobre la situación que íbamos a afrontar, sobre esta disrupción como lo mencionaba Manuel. Íbamos a tener que dejar atrás el estilo de vida, íbamos a dejar atrás eventos sociales, conciertos, reuniones. Teníamos que dejar atrás esos eventos donde nos reuníamos con la pareja, con la familia los fines de semana, sea para rumbear, sea para disfrutar de un buen restaurante. Y esta persona me preguntaba, Diego, ¿y tú cómo vas a afrontar esta situación? Pues la respuesta que le di es que a la fecha de confinamiento yo ya llevaba 15 meses no exactamente confinado porque el término confinado refiere a una persona que es obligada y sometida a vivir en un espacio. Esta fue una decisión propia, consciente que yo había tomado. No muy consciente del proceso doloroso al cual me tenía que someter para realizar esta transformación. ¿Y qué me llevó a realizar este proceso? Bueno, mirar atrás, darme cuenta de los escasos resultados que tenía, darme cuenta de los hábitos poco saludables que llevaba, darme cuenta de los resultados que había tenido tras un matrimonio fracasado después de 10 años y darme cuenta que había sido condicionado con patrones mentales de mediocridad. Y me gusta bastante definir etimológicamente la palabra mediocridad porque es que la podemos desglosar perfectamente como medius o médium a la mitad y ocris o ocre que hace referencia a un peñasco o a una montaña. Pues, ese era yo. Una persona que al inicio muy motivada con bastantes energías emprendía algo pero resulta que llegaba hasta la mitad y me dejaba llevar por la comodidad y hasta ahí llegaba. Elegí esta historia de la transformación del águila no precisamente porque tenga algo en común con esta ave y es precisamente mi nariz aguileña sino porque es una historia que no la voy a reflejar metafóricamente sino literalmente. El águila es el ave más longeva puede llegar a durar hasta 70 años aproximadamente pero resulta que a los 40 años debe tomar una seria decisión y cuando yo digo seria es tan seria como cuando tu pareja se acerca y te dice tenemos que hablar. Llegado a los 40 años el águila debe tomar la decisión de aislarse y dirigirse a un pico bastante alto porque no quiere consumir tantas energías en el vuelo y lo primero que va a hacer el águila es coger su pico y darse unos golpes muy fuertes contra la montaña ¿para qué? ¿con qué objetivo? desprender ese viejo pico que por tener tantos años estaba demasiado largo y ya no le permitía comer como lo hacía anteriormente después de 40 días cuando su pico ha salido el siguiente paso es coger garra por garra una a una porque resulta que las garras que tenía anteriormente ya no le permitían coger a su presa ya no le permitían agarrarla y muchas de ellas se le escapaban cuando su pico y sus garras ya habían salido pues el último proceso que iba a realizar el águila era quitarse todo su plumaje se había convertido en un águila torpe por lo pesada de sus plumas así que la única solución era quitarse todo este peso ¿qué hice yo? ¿qué decisión tomé yo? al igual que el águila yo decidí emprender un camino solo decidí alejarme de mi círculo de influencia de mis amigos de mis familiares y empezar a preparar mi mente ahora como lo hacía el águila yo lo hacía estrellando mi cabeza ante libros cursos talleres charlas conferencias mentorías aprendizajes relacionados con mi profesión pero además complementando conciencias tan hermosas y tan bellas como lo es las neurociencias la biodescodificación la epigenética y la bioneuroemoción y mientras las otras personas seguían disfrutando de la normalidad de su vida mientras las otras personas seguían disfrutando en discotecas mientras otras personas seguían consumiendo contenido en streaming por internet en plataformas como netflix como amazon para entretenerse yo me educaba en mi universidad youtube para aprender para formar y en estos 24 meses en estos dos años en estos 700 días pues como el águila tuve que limar ciertas asperezas que tenía del pasado como el águila tuve que soltar muchos lastres que tenía que no me permitían seguir andando pero de la manera liviana como lo merecía y sin buscarlo encontré mi propósito de vida sin ni siquiera buscarlo afortunadamente lo terminé de encontrar en este proceso en esta transformación y es precisamente a través de mi vivencia de mi experiencia de todo lo que he estudiado y de lo que voy a seguir estudiando poder ayudar a transformar la vida de muchas personas que muy probablemente desconocen de toda esta información y que les va a permitir transformarse en una mejor versión como tal lo dijo Carl Gustav Jung hasta que tu inconsciente no se haga consciente el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú la llamarás destino dos masters socios invitados muchas gracias Diego muchas gracias por esta linda historia y su y su sí no con el águila pero dejemos que sea David David cuéntanos cómo le fue a nuestro tercer discurso o orador de la noche qué buen tema Diego qué buen testimonio de vida realmente una historia bonomia me encantó mucho tu presentación Diego lo digo desde mi percepción y me gustaría que en dos palabras me dijeras cómo te sentiste David cada vez más tranquilo y disfrutando en efecto así te noté noté un rostro plácido una tranquilidad total tu voz fue variada y podría empezar por estos conceptos donde llevaste una voz que acompañaba mucho lo que estabas diciendo y a la vez también la estabas acompañando con las con la corporalidad nosotros hablamos antes de la presentación tuya y me habías dicho que querías prestar atención bastante atención a cómo iba a ser tu corporalidad tus gestos y en efecto fueron muy acertados de acuerdo a las emociones acompañados con los brazos y tuviste dos pistas de la cámara y en una se veía de frente donde tú estabas mostrando y la otra se veía desde abajo pero también se veía mucho cómo estabas utilizando el cuerpo y las manos luego utilizaste la velocidad de la voz para decir los golpes para decir tu pareja se acerca y te dice tenemos que hablar casi que hiciste literalmente los dos puntos y también utilizaste la energía para decir otras frases y acompañarla con la historia tu contacto visual siempre estaba la cámara del frente no sé en el momento cuál era la intención de colocar la cámara de abajo luego también observé el público observé 20 cámaras y vi que todas las personas estaban muy enfocadas en tu discurso que estaban muy atentas lástima no pude ver las cámaras que falta prender y pienso que hubo áreas para mejorar por ejemplo el saludo protocolario que es muy importante tenerlo siempre en cuenta para saludar al Toastmaster a la audiencia a los invitados los fondos que utilizabas en la parte posterior que probablemente distraían la luz del enfoque que en un momento la cámara de abajo había contra luz y de resto yo noté que todo lo demás fluyó muy bien me gustaría Diego en un cierre hacerlo un poquito más como es una historia así altruista hacer un cierre que invite más a la acción un cierre porque tú llamaste la atención diste el contenido e invitar más a la acción sería algo que yo agregaría al final me gustaría también saber qué tiempo me indica evaluación tiempo me indicara cuál fue el tiempo de Sergio de Diego fue perfecto siete minutos bueno Diego pues mira que bien me alegra mucho tu presentación y te invito para que continúes así muchas gracias David gracias por cerrar esta este bloque de discursos preparados señores Toastmaster nos debe transformar de una manera que la improvisación parezca preparado y hoy vamos a ver cómo estamos en eso para eso tenemos a nuestro maestro improvisado Catalina Ulloa que nos va a contar en qué consiste la dinámica de hoy de la improvisación Catalina gracias Moisés les cuento que el día de hoy vamos a practicar los improvisados porque no todos los discursos que damos son preparados a veces tenemos que simplemente hacerle frente a la situación que tenemos enfrente e improvisar por favor los que quieran participar pueden alzar la mano o escribir por el chat quien quiere participar lo que vamos a hacer el día de hoy es que simplemente yo les doy un evento y ustedes van a hacer un discurso de dos minutos con un inicio un desenlace y una conclusión sobre el tema que yo les voy a dar algún primer voluntario ojalá sea un socio para que nos enseñe cómo se hace yo 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 ok Mónica listo tu tema es hacen un reencuentro de amigos del colegio diez años después de graduarse y vas a dar el brindis de la reunión tienes dos minutos todo pasa y todo queda pero lo nuestro es pasar hace nada que estábamos en el patio del colegio haciendo fila en la cafetería para pedir los tipitos y ha pasado diez años parece nada pero cuántos eventos han sucedido algunas tienen hijos otras ya son doctoras bueno no están en proceso que diez años a veces no alcanzan otras les ha ido muy bien otras de pronto no tanto pero qué bonito saber que no perdemos esas raíces ese recuerdo de esta niña que veíamos con las rodillas peladas que nos caíamos todo el tiempo y que me caía gorda y que tenía ese peinado que odiaba tanto y ahora verlas todas unas señoras ver cómo han progresado para eso estamos acá reunidas para recordar esos momentos para no olvidar que la vida nos puso casualmente en un sitio que no éramos nadie no somos ni familia y resultamos en un salón de tanto por tanto en un pupitre uno al lado del otro con una señora muy regañona y saber que todo tenía un porqué ninguna podía saber a dónde íbamos a llegar la vida es como ese automóvil donde está lloviendo y no vemos adelante a duras penas el paso que viene pero sí podemos saber muy bien de dónde venimos así que no olvidar las raíces es esta reunión que tenemos acá de egresadas de compañeras de colegio y que espero que sea la primera de muchísimas porque mi papá todavía 50 años después se reúne con sus compañeros y veo esa hermandad ese cariño que se tiene así que compañeras yo levanto la copa en este momento que tengan ustedes en sus manos para pedirle darle gracias a Dios porque nos tuve en este lugar porque nos hizo encontrar porque de alguna manera ubicamos un lugar en el mundo así no nos hablemos tenemos un recuerdo la una de la otra no nos olvidemos sigamos adelante y que este es el primero de muchos encuentros feliz reencuentro 10 años gracias gracias Mónica excelente discurso nos mostraste cómo se hace un improvisado muchas gracias vamos a continuar con una invitada Gina Mateus por favor puedes ir quitando el silenciador de tu micrófono tu discurso es tienes un discurso de dos minutos sobre el orgullo de ser colombiano adelante a partir de este momento quiero contarte la razón por la cual me siento orgullosa de ser colombiana hace 33 años empecé a vivir en este país sin saber que respiraría todos los días flores que respiraría todos los días olores de frutas que tendría la gente más espectacular a mi lado la más cálida el segundo país más feliz del mundo a partir de ahí empecé a recorrer sus calles a recorrer todos los países y puedo decir después de 33 años que me siento muy orgullosa de ser colombiana he recorrido 33 países he vivido en 5 naciones diferentes y siempre voy a sentir las ganas de comerme los buñuelos y la natilla en los diciembres de cantar faltan 5 para las 12 cada 31 de diciembre de ir corriendo a la casa de mis abuelos y comerme los tamales la lechona los chorizos ser colombiano no es simplemente tomarse un aguardiente caminar por las calles tomarse un ajíaco bogotano ser colombiano realmente es sentir que la vida puede ser diferente a pesar de todo lo que hemos vivido a pesar de las drogas a pesar de lo que mucha gente puede pesar de nosotros de lo que piensan también de nuestras mujeres para mí es un gran orgullo ser colombiana ser una mujer de este país y quiero invitarte ahora a tomar acción a coger tu tu website y comprarte un tiquete para Colombia ven que el riesgo es que te quieras quedar me encantó tu conclusión muy vendedora si no estuviera en Colombia vendría a Colombia continuamos con John Arenas tu tema es tu mejor amigo o amiga se casa y vas a dar el brindis buenas noches a todos en esta noche tengo la oportunidad de decirle a mi amigo que la embarraste y vas a saber por qué la embarraste amigo mío de todo corazón recuerdo recuerdo muchas veces las salidas de patio trasero de nuestra casa en Colombia donde nos gusta quedarnos y salíamos a disfrutar de todas aquellas chiquillas y tú eras el mejor recuerdo también cuando tú me enseñaste y me llevaste a ser mejor persona mostrándome cómo las personas podían ver más allá de lo negativo pero esto es muy negativo mi hermano pero te voy a decir por qué porque también me enseñaste que yo debería escoger lo mejor pero no lo mejor porque alguien me lo dijera sino porque yo lo sentía y con todo cariño te quiero decir Camila te has llevado lo mejor porque ese hombre que tú tienes ahí me enseñó a ser amigo me enseñó a ser novio y sobre todo me enseñó a ser un gran esposo porque antes mi pensamiento era ¿y casarme yo para qué? cuando yo vi la realidad de todas esas juergas que tuvimos con muchas chicas porque de seguro te lo habrá dicho después me di cuenta que él había escogido a la mejor a ti a ti que siempre lo llevaste por un camino recto pero que de alguna manera me duele Camila que me lo quites que me lo quites porque es mi mejor amigo y sé que nuestros caminos si no consigo una mujer pronto no se van a unir para ti mi hermano bendiciones y aunque negativo sea para mí sé que para tu esposa para tu familia y esas dos grandes familias va a ser lo mejor así que le pido a todos mis amigos y amigas que de alguna manera no me quieren brindemos por este bonito matrimonio salud salud muchas gracias John por ese discurso vamos a continuar con la siguiente persona se alista Orville Fitz no sé si lo pronuncio bien tu tema es tu perro se murió y debes decir algunas palabras en su entierro es difícil seguir discursos así y también hay un panadero con su camión afuera estoy en Oaxaca México así que perdónenme aquí voy dos minutos de hablar de mi perro caray pues el general era el perro mejor de este barrio nunca mordió a nadie excepto esa chica que cuando él tenía más años tenía más edad ella le jaló el pelo y pues solo menos mereció está bien lo perdoné por por haberla mordida pero con esa excepción sí fue un perro lindísimo de carácter muy amable siempre estuvo allí para mí cuando cuando quería llegar de la casa de la escuela y no más tranquilizarme acariciándolo en este en el jardín y hablándole de mi día difícil y pues quiero decirles gracias amigos quiero agradecerles por haber venido a enterrar a uno de mis primeros amigos y a uno de los uno de los mejores y pues con eso general deseamos un buen viaje al otro lado gracias gracias servil siento que conozco a tu perro terminando este último discurso de improvisadas le retorno en control a nuestro querido Toastmaster gracias Catalina excelente dinámica y repito lo que dije en un principio y que le robé también a nuestro tercero de la Diego Reyes Toastmaster la práctica que tenemos aquí hace que tarde o temprano esos improvisados parezcan preparados señores que que bloque viene ahora nada más y nada menos que el espacio que nos regalamos para mejorar y como lo hacemos con la caballería de evaluadores que tenemos comandados por nada más y nada menos que yo John como no fue esta noche adelante toda tuya a la sala muchas gracias Moisés bueno esta noche dentro de los aspectos evaluados voy a darle paso a nuestra mesa evaluadora iniciando por nuestro evaluador de muletillas Alejandro por favor claro que si John muchas gracias voy a hacer un recuento final de las muletillas que se mencionaron por algunos de nuestros organizadores y oradores de esta noche nuestro querido tos master de la noche identificamos algunas muletillas en especial para que lo tengas presente Gabriel Martínez también identifiqué algunas muletillas orales de Paulina Escobar esta que fue nuestra muletilla reina de esta noche Mariló Isaola lo mismo E A I te identifiqué varias Mariló sin embargo hiciste un gran trabajo Manuel Ordóñez algunos movimientos corporales repetitivos cuando tú querías afianzar tu mensaje de esta forma con las manos de manera recurrente lo hacías y algunas pocas muletillas orales pero que están dentro de lo normal Diego Reyes y un balanceo de adelante hacia atrás también un poco frecuente en términos generales nuestra muletilla reina fue listo ahora quiero darte tres recomendaciones que te las lleves para que mejoremos en este sentido la primera tener conciencia de que las estás usando y cómo lo logras te recomiendo que te graves cuando lo haces vas a encontrar que dices ciertas muletillas de manera inconsciente número dos haz pausas por ejemplo en lugar de decir hola mi nombre es Alejandro puedes decir hola mi nombre espacio es Alejandro ¿listo? número tres y la más importante de todas practica practica y practica cuanto más lo hagas mejor saldrá tu discurso gracias Alejandro ahora le voy a dar paso a Gabriel Martínez nuestro evaluador de gramática delante Gabriel bueno quiero felicitar a todos los participantes porque se ha hecho un correcto uso del lenguaje sin embargo tengo algunas observaciones para algunos de las personas entonces el primero es para Mónica creo que se te fue un excelente en la diapositiva para que tengas en cuenta y también reconocer el uso de palabras poco frecuentes como disparidad luego seguimos con Alejandro creo que dijiste en algún momento mencionaste adicional y la manera correcta para expresar era y adicionalmente utilizar y adicionalmente era más correcto que adicional para Sergio Maechat en algún momento mencionó bienvenidos a todos y puede utilizar bienvenidos todos para Marilu y Saloa y también para David Flores felicitaciones por usar la palabra de la noche y continuando con Marilu en algún momento expresó me resultó complicado y perdón ella mencionó me resultó complicada y debí haber usado me resultó complicado y destaco su uso de la palabra compagino para para Paulina en algún momento mencionaste tu saludo fue buenas noches con todos y una manera correcta de utilizar las buenas noches a todos para manual quiero destacar tu excelente uso del léxico sin embargo te recomiendo evitar usar el pues que lo utilizaste cuando respondiste las preguntas de tu evaluador para David Flores en algún momento mencionaste la creatividad propia y lo correcto era una creación propia para Diego Reyes solamente una anécdota que en algún momento iba a marcar como error las neurociencias y investigando es un correcto uso de la expresión y con eso termino ah bueno como tengo tiempo les tengo una recomendación para utilizar la página de la real academia rai.es donde hay aparte del diccionario pues hay una herramienta para utilizar y evaluar expresiones y simplemente tipeas la expresión o la palabra clave o una de las palabras y puedes verificar si la expresión que estás utilizando se utiliza o la estás usando de la manera correcta muchas gracias 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 gabriel muy puntual ahora vamos a darle paso a nuestra evaluadora del tiempo maría fernanda camacho bueno primero que todo felicitar a las personas que hicieron buen uso del tiempo mónica en todas sus participaciones estuvo perfecta en en la evaluación de en el discurso educativo utilizo los cuatro minutos perfectamente al igual que en el improvisado John Rubio Alejandro cuando presentó muletillas hizo una presentación perfecta Paulina utilizó el tiempo perfecto en la evaluación David Flores y Diego Reyes felicitarlo porque en su discurso utilizó los siete minutos exactos en improvisados también John utilizó el tiempo perfectamente se pasaron del tiempo Sergio Maecha hay personas que no 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 tienen en cuenta el tiempo y podrían utilizar mejor porque las las oraciones o la idea que quieren decir les queda inconclusa entonces aquí estudiaron Sergio Maecha Paulina el orador Manuel se pasó casi que un minuto y ahí se nota que la que la idea le quedó inconclusa y los podrían utilizar ah bueno también me faltó Gabriel se excedió cuando hizo la presentación no tengo más muchísimas gracias María Fernanda este fue el grupo de evaluadores la mesa de evaluación por favor les pido un aplauso para todos ellos ahora voy a hacer mis puntos como evaluador general iniciando con Catalina con nuestra sargento de armas donde está haciendo su rol por primera vez un aplauso muchas gracias excelente introducción nos mostraste que estos master montos master puntualmente que indicaba cada rol y aclaraste cómo iba a ser la sesión y ciertas digamos acuerdos que se hicieron en junta para que no hubiese sorpresas en cuanto a los roles que se habían creado el año pasado mis felicitaciones en cuanto al discurso educativo pues Mónica siempre tienes unos temas muy muy importantes me parece súper importante resaltar esto de la mentoría como inicio de este discurso educativo nos muestras con exactitud cada momento o cada tema la mentoría pues es un recurso muy indispensable y me encantó que lo hayas entrelazado al final con que también hay una oportunidad para desarrollarse como mentor dentro de lo que es nuestra plataforma Pathways para mejorar a nivel personal dentro del espacio de las de lo que también se aprende en Toastmaster sobre la el uso de temas de virtuales o presentaciones con PowerPoint utilizaste un porcentaje muy alto en lo que es texto y de pronto no genera recordación en particular te invitaría que tuvieses un poco de imágenes que de pronto van a llevar a la recordación pero el uso estuvo perfecto una recomendación pensé que de pronto Gabriel lo había notado hablaste de un bonus tag entiendo que es usado pero es un anglicismo por lo cual siendo un club de español y que dedicamos es a mejorar nuestro idioma este tipo de extranjerismos no son recomendados para los evaluadores en cuanto a tiempo muletillas y gramática en su presentación de objetivos fueron muy puntuales y específicos interesante con muletillas llegar a un mecanismo ya que no tenemos nuestra campanilla para hacer ese sonido cuando la persona está en su discurso preparado o cualquier tipo de presentación que empecemos a mirar mi recomendación sería un contador en el chat dedicado como que para que al final pronto esta persona cuente cuántas veces tuvo esa muletilla independientemente que ya después desarrolles cuáles fueron con gramática la palabra bonomia muy buena palabra realmente fue para mí difícil incorporarla pero ese es el reto y creo que los retos hacen con mejor hace mejor la sesión para nosotros y con el tiempo mi única recomendación manejaste los fondos perfectos los tiempos excelente solamente que no indicaste en qué momento se debe hacer eso de los dos minutos con relación a qué tipo de discurso puesto que tenemos discursos preparados y los improvisados entonces puedes darle a la audiencia como para discursos preparados el tiempo es de y así van a ser y cuando la persona digamos que en los rompehielos no hay que cortarlo nada pero cuando la persona como eres nuestra evaluadora del tiempo y es muy importante se haya pasado del azul y ya esté sobrepasando algo que yo hice pues puedas decirle tiempo de una manera muy respetuosa pero que de alguna manera escucha e interrumpe y esa es como tu función en este caso lo hizo Moisés alguna vez y yo porque vimos que se iban a extender seguro para todo la recomendación siempre es fijar muy bien al evaluador del tiempo y que el evaluador del tiempo coloque al inicio de su nombre que es lo primero que vemos que es tiempo puede colocar ahí tiempo que es tiempo María Fernanda Camacho de que pues el nombre es muy importante para nosotros pero nos puede guiar para nuestros evaluadores en general de discurso estuvieron muy bien porque dieron con exactitud los objetivos de cada uno de los discursos hicieron la técnica sándwich en su mayoría donde presentaron lo bueno que hicieron las recomendaciones y lo invitaron a realizar nuevos discursos y se sintieron orgullosos utilizaron el esquema del encuadre pero el que el mejor lo utilizó y que fue con propiedad fue Sergio diciendo en una palabra y la persona en una palabra lo hizo los dos otros evaluadores y dijeron en una palabra pero los dejaron extenderse no es en una palabra y parte de la educación es decirle era en una palabra eso también genera educación de escucha con relación a las recomendaciones que hicieron fueron maravillosas o sea me parecieron puntuales no puedo pues volverlas a a decir acá tuvieron en cuenta la gramática me hubiese gustado porque creo que es uno de los valores que hemos tenido como club que utilizáramos a la mesa evaluadora inmediatamente o después para poder enmarcar la parte gramatical muletilla y ustedes enfocarse en otras recomendaciones una de ellas es la que les voy a decir en su mayoría y es el encuadre virtual tuvimos una muy buena sesión y creo que ustedes las han tenido a nivel particular sobre los encuadres que tenemos a nivel virtual en un ejemplo Paulina al estar evaluando estaba a media cabecita tenías cortada la cabeza David tenías el foco muy adelante y también se te cortaba la cabecita y Sergio tuvo muy bueno el encuadre pero ese fondo oscuro generaba que sus expresiones se perdieran sobre la visión sobre lo que quería decir porque como es un fondo pues tapaba porque su como la luz golpea los ojos es oscuro entonces sí mejor utilizar fondos claros donde se te vean esos esa sonrisa y todas esas expresiones pero en general estuvieron muy bien cada una de las recomendaciones va a ser muy difícil para mí escoger al mejor evaluador la verdad los felicito muy buen trabajo utilizamos muchas veces para tratar de ser amigos o tratar de como de ser como que nos entiendan que mira no te quiero evaluar con el mayor rigor pero eso de los diminutivos lo hemos trabajado acá y muchos decimos te quiero decir poquiticas cosas entre ellos entonces fue Paulina y Sergio ha terminado y más adelante puedo si quieren con todo gusto darles mis evaluaciones muchas gracias a todos gracias John gracias a la mesa evaluadora señores aquí en Colombia son las 9 y 24 nuestra agenda está planificada para terminar a las 9 y media que vamos a hacer en los próximos tres minuticos a los invitados los voy a invitar a que se vayan a una sala con nada más y nada menos Ricardo Ariza nuestro miembro de nuestro VP de membresía le voy a explicar brevemente qué es Toastmaster y cuál es la vía para que dejen de ser invitados y se convierten en socios ya nos vemos entonces ya los voy a ahí les va a aparecer para que acepten la invitación de irse a otra salita así que por favor tengan la amabilidad de aceptar la invitación Moisés las votaciones ay perdón las votaciones se hacen después de que ellas vuelvan entonces no pero no a mí me faltó Moisés discúlpame no alcanzo el tiempo pues te iba a hacer unas recomendaciones no sé si me lo permites o te las hago particular déjame déjame terminar de de invitar a la gente que no está porque algunos se me escaparon y lo hacemos sí y te escucho con todo el cariño yo mientras ayúdenme a verificar que los que estamos aquí no tienen que estar allá aquí falta uno está Orvile 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 Listo ya lo ya lo invité hay dos Orvile 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 está todavía acá en la sala no ya se fue ya se fue Paola Hernández y Ángela Cardoso y Ángela Cardoso ah ellas faltan aceptar pero ya las invité a que vaya bien con Ricardo perdona solo Ricardo Ricardo está allá ¿qué hago? la invitas de nuevo a Paola perdón por interrumpir ah sí no Paola está invitada solo que no ha aceptado no la puedo re-invitar no la puedo re-invitar ¡Gracias!